...el corazón en la intervención de Rodríguez de Rivera. ¿Votos en contra de la moción? Pues 24 votos en contra, por lo tanto queda rechazada la moción. Bien, pasamos al siguiente punto del Pleno, punto 13, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes sobre adopción de medidas en relación con la discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Hice la moción. Hoy la realidad de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales es ambivalente. En el año 1973 la homosexualidad dejó de ser considerada como una enfermedad. Sin embargo, en la actualidad los manuales internacionales de enfermedades mentales continúan patologizando la transsexualidad como disforia de género. Por otro lado, en los últimos años España ha sido pionera en reconocer los derechos de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales, pero en muchos otros países el colectivo LGTB sigue sufriendo discriminación, persecución y muerte. En el caso concreto de nuestro país la igualdad legal es ya una realidad generalizada, siendo todavía la igualdad social y real del colectivo LGTB una asignatura pendiente que hay que abordar con premura y decisión. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTB-fobia, es decir, un día de lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por desgracia, la LGTB-fobia continúa muy presente en nuestra sociedad, mostrándose con muchas y diversas caras. La discriminación ejercida contra lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales es violencia y como tal debe ser denunciada y condenada enérgicamente tanto por la sociedad como por los propios poderes públicos. Esta violencia se manifiesta y reproduce hoy de múltiples formas. Cuando se patologizan las identidades de las personas transsexuales o se invisibiliza la realidad de las y los mayores LGTB, existe LGTB-fobia. Cuando la Iglesia, institución subvencionada con dinero público, ataca la diversidad sexual, se recurren los derechos de LGTB ante el Tribunal Constitucional y se tolera el bullying o acoso escolar LGTB-fóbico. En las escuelas existe LGTB-fobia. Cuando se condena al colectivo LGTB al paro y la precariedad, se impulsan recortes en sanidad que afectan de forma especial a las personas transsexuales o se elimina la dotación presupuestaria que sostiene el Plan Nacional sobre SIDA. También existe LGTB-fobia. Ante la lacra de la LGTB-fobia, la educación aparece como el instrumento más eficaz en la lucha con la discriminación y la intolerancia. Por esta razón es necesario defender una educación pública laica, humanista e inclusiva que contribuya a poner fin a esta lacra social y a promover el respeto a la dignidad ciudadana de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. Sin olvidar que esta lucha por la igualdad no será completa si olvidamos trabajar al mismo tiempo contra otras desigualdades como el machismo y el racismo. La discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es una triste realidad que debe ser erradicada mediante el compromiso de todas y todos. Por ello, en este Día Internacional contra la LGTB-fobia es necesario seguir trabajando a favor de la igualdad y del respeto a la diversidad afectivo-sexual reafirmando un compromiso activo con los derechos de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales y condenando rotundamente la discriminación y la intolerancia que todavía hoy sufre el colectivo LGTB. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, eleva al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Contribuir en las competencias que le son propias a este Ayuntamiento al desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar con la finalidad de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de LGTB-fobia en el ámbito familiar, escolar, laboral, social y o político. Colaborar con todos los medios necesarios a la educación y sensibilización social para el reconocimiento de la igualdad social y real y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. Solicitar al Gobierno que abandone su política injusta y antisocial de recortes y ajustes con especiales consecuencias para el colectivo de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. Pedir específicamente al Gobierno que refuerce su compromiso en la lucha contra el VIHS-SIDA y garantice la viabilidad económica y presupuestaria del Plan Nacional sobre SIDA así como la inclusión del proceso de reasignación de sexo en el catálogo de prestaciones generales de la Seguridad Social. Gracias, señor secretario. Por el Grupo Municipal Socialista, la señora García tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta en la tarde de hoy esta moción, moción que desde este grupo vamos a apoyar, considerando que la actual situación en la que se encuentra el colectivo de gays, transsexuales, bisexuales y lesbianas están en situación de riesgo. Debido en gran medida a las políticas conservadoras del actual Gobierno de la Nación, así como por la transgresión que día a día sufren no solo por este tipo de políticas, sino por los recortes que en materia de sanidad se están llevando a cabo. Vulnerando, si cabe, la Constitución española en sus artículos 10 y 14, donde se refleja claramente los derechos y deberes fundamentales y donde claramente tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el del Estado ridiculizan constantemente y ponen en evidencia sus rasgos más discriminatorios hacia este colectivo. Creemos firmemente en la labor social que desde la educación se puede transmitir a fin de erradicar la intolerancia y la marginalidad hacia personas que de una forma o de otra no se les debe en ningún caso discriminar por su condición. Condición que voluntariamente han elegido y que, por lo tanto, debemos de respetar y tolerar. Y que, por ello, debemos de transmitir los valores de la igualdad entre todos los seres humanos y a través del sistema educativo se debe de forjar esta educación por la tolerancia y, sobre todo, por la igualdad. Asimismo, no se puede permitir que en pleno siglo XXI todavía haya entidades que cuestionen la sexualidad de cada individuo, sexualidad que ha elegido voluntariamente y que nadie puede poner en tela de juicio ni por cuestiones de índole religioso o cultural. En pleno siglo XXI, ser gay, lesbiana o transsexual o bisexual no es ninguna enfermedad ni es ninguna aberración, aunque haya, para nuestra desgracia, personas que debido a su educación retrógrada así lo crean. Y, por lo tanto, ciñéndome a lo antes citado, la base para corregir estas discordancias retrógradas se hace a través de una buena educación pública y de calidad. De otra parte, no se puede permitir y no se debe tampoco permitir, bajo ningún concepto que se reduzca como así se ha hecho, los presupuestos destinados a la lucha contra el virus VIHS, más conocido como SIDA. Como todos saben, este virus no solamente afecta al colectivo del que estamos hablando en esta moción, sino que también afecta a todas aquellas personas que en los años 70 y 80 fueron sometidos a transfusiones de sangre sin conocimiento de esta enfermedad y sin haber sido analizadas las muestras y que fueron contagiados. También afecta a mujeres y anillos nacidos de mujeres afectadas por el VIH. Afecta también a toxicómanos, etcétera. Y, por lo tanto, no estamos hablando de un problema de un grupo determinado. Estamos hablando de un problema que afecta en mayor o menor medida a todo el conjunto de la sociedad. El VIH no es una enfermedad de gays, como algunos quieren hacer creer. Es una enfermedad que afecta a un gran número de personas, como antes hemos indicado, y, por ende, es de vital importancia que se siga manteniendo el protocolo de la lucha contra esta enfermedad hasta su erradicación de la sociedad. Asimismo, los recortes aplicados en la sanidad y el dudoso sistema por el que las personas con enfermedades crónicas se van a ver envueltos en fechas recientes ponen en riesgo sus tratamientos, no sabiendo cómo van a hacer frente a los mismos y hasta qué punto, al ser enfermos crónicos, les van a afectar. Ironías de la vida, cuando un Gobierno pone en riesgo la salud de un país con sus recortes y la pseudo-prinidadización de la sanidad, esto me recuerda a la famosa frase de un delegado del Gobierno de su partido que decía aquello de que el que quiera seguridad que se la pague. Por lo anterior, el Grupo Socialista va a votar a favor de la moción de Izquierda Unida. Gracias, señora García. Señora Gómez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a los miembros del plenario y al querido público asistente que hoy nos acompaña o a los que nos están viendo desde sus casas. En primer lugar, quiero reconocer que el Grupo Popular está de acuerdo en el fondo de esta cuestión. Cualquier tipo de discriminación o violencia es deleznable y debe ser condenada unánimamente por toda la sociedad. Efectivamente, podríamos estar de acuerdo en el fondo, pero nunca en las formas. Son ustedes especialistas en abanderar causas sociales para usarlas contra los que piensan distinto que ustedes. Empiezan siempre sus discursos con lo mismo, abanderando una causa y terminan criticando al Gobierno, criticando a todo aquello que no les gusta o que no piensan como ustedes. Les encanta crear clasificaciones, etiquetar a las personas, crear diferencias. Aprovechan cualquier causa social para acompañar su defensa con una guarnición de clasismo y colectivización. Reprimen así los derechos individuales y coartan la libertad de los individuos, hasta tal punto que en esta moción, anclándose en el pasado de manera retrógrada, me vinculan la transmisión del virus del SIDA a la homosexualidad. Señores, estamos en la España del 2012, no en la Cuba del año 60. Bueno, ni en la Cuba de 2012, que para el caso es lo mismo, pero para su información, la transmisión del virus del SIDA no tiene relación con la orientación sexual, sino con las conductas seguras a la hora de realizar ciertas prácticas que no creo que tengan cabida en este pleno. Además, según la fuente onusida, los que más posibilidades tienen de contagio son los habitantes de los países con menos recursos económicos y educativos, pero no los homosexuales. En definitiva, que vaya una defensa que hacen ustedes de la causa para luchar contra el LGTBfobia, les vinculan ustedes a la transmisión del SIDA. Vuelven ustedes a propagar los mitos que en los orígenes de la enfermedad les relacionaban esta enfermedad directamente con la orientación sexual y con los gays, con lo que nos ha costado concienciar a la saciedad. Con amigos como ustedes, no sé a quién le hace falta enemigos. Más que defenderles, yo diría que les están discriminando directamente con este tipo de vinculaciones, pero bueno, es que lo único que les importa a ustedes es tener una excusa para atacar a todo el que piensa distinto sin respetar la libertad de las personas. Les pierden las formas, señor Rumachuca, les pierden las formas. Otro ejemplo, que no viene a cuento aquí a mencionar las políticas del Gobierno de la Nación en su discurso. ¿Para qué? ¿Para qué las mencionan? Pues para utilizar a la gente, utilizan en este caso la orientación sexual para atacar al Gobierno de la Nación. Los utilizan como excusa, porque permítanme puntualizarle que es que el Gobierno de la Nación realiza reformas para ayudar a salir de la crisis a toda la sociedad, no solo a los homosexuales, igual que el anterior Gobierno nos dejó en la ruina a todos, no solo a los homosexuales. Más ejemplos. A cuento de qué viene a hablar de la educación pública. Creo que la educación pública en la privada y en todos los estratos de la sociedad es donde hay que llevar a cabo esta labor de inculcar que la identidad sexual no tiene por qué sufrir ningún tipo de discriminación ni de persecución, no solamente en la escuela pública. A cuento de qué viene a hablar de la Iglesia. Ningún católico ni jerarquía católica propone o pide castigar a los homosexuales. Lo único que declaran es que la homosexualidad es incorrecta o inadecuada para con sus fieles. Con sus fieles. Pero no los criminaliza. No los criminaliza. No los persigue. Los que criminalizan y persiguen a los homosexuales. Yo le pido respeto, igual que también tenemos respeto a sus intervenciones. Como les decía, la Iglesia católica ni criminaliza ni persigue a los homosexuales. Eso sí que lo hace el comunismo, por ejemplo. Además, señor Ruiz Machuca, la Iglesia no está subvencionada por el Estado. Cuando los ciudadanos marcamos la casilla de 07 en la declaración de la renta, lo que hacemos es de manera voluntaria. Y podemos elegir entre varias opciones. Podemos elegir entre la Iglesia u otros.